1, 2, 3, ya va. Hola amigos, les habla David Antonio Torre Ruiz, periodista en zona de alto riesgo. Y hoy llegamos a Huachica Cesar, la tierra monocollera. Miren, estamos ya en el hotel, estamos armando todo el cuento y nos vamos a ir a una aventura para llegar a Río Viejo. Mañana estaremos en Río Viejo y le voy a tener un personaje que yo conocí cuando hubo la masacre más grave de los paramilitares. Vamos a tratar de reconciliarlos. Llegó la era bonita y la comisión de la verdad es fundamental para nosotros. Allí estará Santiago de la Rosa, que en esos tiempos era el alcalde de Río Viejo. Y fue el que vaticinó toda la historia y todo ese problema. Y gracias a este comunicador social periodista, le podemos decir a todos los habitantes de Colombia que estamos reconciliándonos, que estamos buscando la verdad y que desde hoy comenzamos a decirle no a la repetición del mal. Soy David Torres y estoy en Huachica Cesar.